Las declaraciones del portavoz de la Junta de Gobierno, Rafael Felgueroso, han dejado a amigos del perro perplejos y dolidos. Alejandra Mier, voluntaria del albergue de Serín, no encontraba explicación a unas declaraciones en las que se les retiraba la gestión del albergue municipal, alegando quejas recibidas en el Ayuntamiento de Gijón. El concejal, digamos, un poco responsable de este área, que es Manuela Rieta, nos convocó a la comisión de seguimiento, no nos planteó ninguna queja, ningún problema, nos comunicó, de hecho, los resultados de las dos inspecciones que habían hecho, tanto del Colegio de Veterinarios como de los veterinarios de la Consejería del Principado de Asturias, que habían sido las dos muy positivas, especialmente la de la Consejería, la verdad que nos ponía por las nubes, y hasta ahí todo tan normal. Y luego casi que nos despertamos con este asunto de estas declaraciones que se nos escapa por completo. Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo. La entidad que llevaba gestionando el albergue desde finales de 2008 lo hacía mediante convenio, ya que la renuncia de los anteriores gestores, Alta Arriba no había dado tiempo a convocar un concurso público. Alta Arriba había rechazado continuar por una supuesta campaña de boicot. Estos, a su vez, habían llegado al albergue tras una importante polémica entre el ayuntamiento y los anteriores gestores, la protectora de animales y plantas de Gijón, ya que el equipo de gobierno aseguraba tener constancia gráfica y documental de que había perros en unas condiciones lamentables. Ahora, los amigos del perro siguen preparando el concurso público convocado por el actual consistorio gijonés para finales de este año. Ciertamente tenemos nuestro punto de curiosidad por saber qué motiva estas declaraciones. Si hay algún tipo de interés, bueno, pues se verá en la adjudicación del concurso, pero es que tampoco, bueno, nosotros tampoco percibimos que haya nada de eso, no lo sabemos. Los amigos del perro defienden su gestión explicando que las quejas de las que habla Felgueroso han sido cuatro incidentes que nada tienen que ver con las condiciones de los perros o las adopciones. De hecho, multitud de asociaciones particulares y plataformas de ayuda animal se han volcado mostrando su apoyo a amigos del perro y convocando movilizaciones para que no se pongan entredicho su trabajo. Sí, la verdad que ha habido muchísimos apoyos que dentro del disgusto que puede ser el hecho de estas declaraciones lo compensó muchísimo, apoyos que nos han dejado algunos sorprendidos de todas partes. Ha sido muy agradable recibir tantísimos apoyos. Alejandra nos explicaba también cuáles son las condiciones de los perros en el albergue de Serín y las principales actividades que desarrollan. Nosotros aquí, bueno, ahora mismo hay en torno a 250 perros. La capacidad máxima del centro es casi cerca de 300, con lo cual estamos por debajo de la capacidad máxima. Eso para nosotros es muy importante porque dentro de nuestro concepto de protección animal es fundamental que no haya hacinamiento. Para cualquier animal la situación de un albergue no deja de ser una cárcel, es estresante y entonces tenemos dos veterinarios etólogos que están desarrollándose en dos programas de etología para bajar el nivel de estrés de los animales en el centro. Tenemos varios programas de voluntariado, tenemos muchas actividades de paseos, de desfiles de perros para buscarles hogar, adopciones, 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 hacemos muchísimas adopciones. Tenemos un nivel de adopciones superior a la media normal en una instalación de este tipo gracias a nuestros convenios con Holanda y con Suiza y campañas de esterilización. El control de natalidad es clave, es absurdo que nazcan perros o gatos que nadie quiera.